Como parte del protocolo que ha establecido Fuprovi y que ya fue comunicado a todo el personal, nos van a dar a cada uno de nosotros un kit para prevenir la transmisión del virus. Así es. Ariana, ¿puede explicarnos en qué momento tenemos que utilizar cada uno de estos? Ok, sí David, es importante saber que el kit consiste en la cadeta que tienes en las manos, el paño, el alcohol líquido y los guantes. La idea es que esta careta sea reutilizable y que las estés limpiando constantemente con el alcohol líquido que tienes ahí y la careta la vamos a usar cuando estemos en la posición del público, cuando atendamos proveedores, clientes, visitas y así de esta forma podemos protegernos aún más con el COVID-19. De igual forma, los guantes, en el momento que tengamos que manipular documentos, cajas, tenemos que usar estos guantes, ahorita le estamos proveyendo tres guantes, tres pares de guantes. El alcohol líquido lo vas a usar para limpiar todos los artefactos de su estación de trabajo, únicamente en su estación de trabajo y va a servir para limpiar la computadora, limpiar el mouse, ¿verdad?, la mesa. ¿De qué forma tenemos que limpiar la computadora? ¿Sabes cómo limpiarla? No. Ok. Importante, sobre todo la salud y la seguridad. Estamos hablando de un artefacto eléctrico, el cual debe ser desconectado para limpiarlo y no podemos rociarlo directamente al teclado, lo que hay que hacer es que agarramos el pañito, ¿verdad?, le echamos el alcohol líquido, una vez desconectada la computadora, procedemos a limpiar el artefacto eléctrico. Ese pañito va a ser responsabilidad suya lo que es la limpieza, o sea, quiere decir que usted tiene que estarlo lavando en su casa, tiene que estarse lo llevando para que lo esté lavando en casa. ¿Qué pasa si no va a recibir un proveedor, una visita y no traen careta? Ok, en el momento que un proveedor o visita, como usted lo indica, no traiga su equipo, en el protocolo de ingreso de proveedores, visitantes y clientes está indicado que si ellos no traen su equipo, nosotros vamos a suministrarle ese equipo de protección para que puedan utilizar a nuestras instalaciones. Para eso sí se hizo el protocolo de ingreso de personas externas a la comisión. Ok, los guantes, cuando ya lo utilicen los tres pares, ¿quién me los suministra nuevos? Cuando ya se ha gastado el equipo que tienes, le debemos de solicitar nuevamente el kit a servicios administrativos para que nos hagan la recarga del alcohol líquido, ¿verdad? Los guantes, y ahí vamos viendo cómo va el avance, ¿verdad? Y el gasto de estos implementos. ¿Qué pasa si uno de nuestros visitantes no quiere utilizar eso? El protocolo está establecido y la persona que no lo cumpla no puede ingresar a nuestras instalaciones porque es un tema de salud de todos y por una persona se puede propagar el virus en el resto de los colaboradores. Entonces la idea no es exponer a nadie y para eso debemos que revenirlo y tener la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Adiós.